Oración a San Ramón Onato para callar bocas y malas lenguas. Oh glorioso San Ramón Onato, que fuiste castigado por cultivar la palabra de Dios. Un candado en la boca llevaste prendido, como parte de tu cruel martirio. Te ruego hoy que escuches mi oración, e intercedas por mí ante Dios nuestro Señor, ante la presencia de Dios Padre, para que frenen los chismes, las difamaciones e intrigas que se tornan sobre mí. Santo bondadoso y sacrificado, por el poder que tienes y que Dios te ha dado, concédeme lo que te pido. Ponle un candado a la boca de quienes quieren hacerme mal, y digan chismes de mí y mi familia. Te pido que calles a esas personas que hablan contra mí, que no sea yo víctima de ofensas, agravios y situaciones difíciles. Escucha mi oración, permite que pueda vivir en paz y distanciado de todos aquellos que me acechan, me atormentan y me afligen, que por envidia, maldad, celos o rencor, me desean algún mal. De quienes quieren desprestigiarme con sus calumnias, líbrame San Ramón Onato. Oh mi Dios Todopoderoso, confiado estoy en tu infinita generosidad. No vas a desestimar la petición que te hace este humilde siervo, a través de la intercesión del glorioso San Ramón Onato, haciendo que mis días sean más tranquilos y dichosos. Te lo ruego por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y junto al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.